bienvenidas bienvenidos a la cuadragésimo séptima digimon fight entre Aegyo Chusmon y Blastmon 16.212ph al habla Aegyo Chusmon instintivamente corriendo hacia sus enemigos que los podría comer con sus tres guadañas les trocea y crea de sus manos ese potente ataque eléctrico que lanza contra sus enemigos podría volar Blastmon no se dejaría sorprender esas gemas parecidas a las de Thanos hacen de sus puños una gran masa de fuerza agitada tierra con gran potencia crea una lluvia de diamantes desde su espalda y pecho puede irizarse cubrirse con ese diamante también crea un rayo de cristales de la boca que lanza a alta temperatura contra sus enemigos desde las palmas precisamente también lanza rayos de energía muy potentes ¿cuál de estos dos terribles y poderosos digimon sería el ganador? espero sus votos muchas gracias y me dijeron welcome back again this is Extinto to aspect speaking welcome to the 47th 敬gimon fight between Aegyo Chusmon and Blastmon lets start Aegyo Chusmon chops his enemies with his three sizes Instintivamente, cuando él writes a ellos, él podría comer algunos de sus enemigos y crear una electricidad ray de sus palmas. Él es capaz de fly. Blasmon parece como Thanos en sus globes. Él crea una energía muy poderosa de sus palmas. Él puede escoger en ese celo con esos espacios, los espacios, los espacios, los espacios, los espacios. Él puede escoger una máquina de diamante en cada dirección. Él puede escoger una ray de cristal, que es en muy alta temperatura, para que se muer y se mueran sus enemigos. Él puede escoger el espacios. Él puede escoger la granja de los espacios y los espacios. Espera a suerte. ¡Gracias por ver!